Hoy quiero hablarte de los filtros K2, todas sus características, qué es lo que vienen a aportar, a diferencia de los que ya tenía Freewell, sus ventajas y sus desventajas. Quédate, que comenzamos. Antes de empezar, hablándote de qué es lo que aportan este nuevo sistema de filtros y qué viene a revolucionar, déjame dedicarle unos segundos al tema súper importante, que es la calidad. Primero, no estarías viendo este vídeo si estos filtros no hubieran pasado mi estándar de calidad, para poder enseñártelos, directamente te lo digo así. Pero no solamente te fíes de esas palabras que te acabo de decir, sino que júzgalo por ti mismo. En este momento y en los últimos cuatro vídeos que he publicado en el canal, he utilizado los filtros K2 de Freewell. Todos ellos están producidos a 4K, por lo que puedes echarle un ojito a la calidad que aportan este nuevo sistema de filtros. Ahora sí, hablando de qué es lo que incluye dentro de la caja, qué es lo que viene cuando compramos el kit de estos K2. En pocas palabras, vienen todo lo que estás viendo aquí. Pero si vamos dividiéndolo, lo vas a entender mucho mejor. Algo básico, un soporte donde poder enganchar los filtros. Pero si te das cuenta, su parte trasera no viene con ninguna rosca de filtro estándar, porque vienen por separado cuatro roscas que están incluidas. No tenemos que elegir exactamente la medida de filtro que tenemos, sino que en el paquete vienen las cuatro. 67 milímetros, 72, 77 y 82. Por lo que si tienes diferentes objetivos con diferentes tamaños de filtros, o mañana te compras un objetivo nuevo, que sepas que si está comedido dentro de estos tamaños, vas a poder utilizar el sistema de filtros sin ningún tipo de problema. Y eso es una ventaja brutal. Por regla general, los sistemas de filtros de densidad neutra variable, tienes que elegir antes de hacer la compra qué tamaño de filtro quieres tener. Y tendrás uno. Y ya está. Y si mañana tienes otro objetivo, o tienes varios objetivos con diferentes tamaños, te aguantas. Así que esta característica del K2, a mí personalmente, me ha molado un montón. Ahora hablando de los cristales, que básicamente es lo que hemos venido a hablar dentro de este vídeo. En primer lugar tenemos lo básico, la base de este sistema de filtros variables. Para que un filtro NDF sea variable, tenemos dos cristales. Uno que está más pegado a la lente y uno en la parte delantera. O sea, que mezclándolos, a la hora de girarlos, vamos a ver cómo se van a ennegrecer y van a evitar que entre tanta luz al sensor. Bueno, pues en este caso solamente tenemos una base. No como en la versión anterior, que incluían dos bases. Una base normal y una base mist. En este caso solamente tenemos una base normal. También podemos ver dos cristales enormes, principales. Por un lado, el ND suave, de 1 a 5 pasos, ganando un paso extra comparado con versiones anteriores. Es decir, los filtros magnéticos variables que tenía Freewell hasta hace más bien poco, iban de 2 a 5 pasos. En este caso, ya digo, tenemos de 1 a 5 pasos. Pero hablando concretamente de este filtro en particular, si le damos la vuelta lo convertimos en un polarizador, por igualencia al puro estilo Freewell. Un único cristal para dos funciones en particular. Y podemos aprovechar esa densidad neutra variable de 1 a 5 pasos en vídeo. Y por ejemplo, si le damos la vuelta con ese polarizador, podemos intensificar el azul del cielo en fotografía. Ahora bien, hablando de ese segundo mega cristal. Es igual que el anterior, pero esta vez más oscuro. De 6 a 9 pasos. Y si le damos la vuelta, un polarizador, pero en este caso ND32. Las dos cositas juntas también en un único filtro. Todo eso en una especie de estuche donde puedes llevarlo todo, incluso si te compras filtros posteriormente, también vas a poder incluirlos, porque hay hueco para bastantes más cositas. Pero, ¿qué podemos comprar aparte? Pues tenemos varias opciones a la hora de poder comprar. Yo, por ejemplo, quiero enseñarte algunos de ellos para que puedas verlos. Si bien te he dicho antes que no teníamos incluido, en este caso, una base mist, sí que podemos aportarlo como un filtro extra. Y eso también nos va a permitir regularlo, regular la intensidad de ese mist, de ese filtro niebla, como es, por ejemplo, este en particular. En versiones anteriores era una base mist y era lo que había. En este caso vamos a tener graduaciones, intensidades de este filtro en particular. Como puedes ver, por la parte de aquí arriba, glow mist, un medio. ¿Que esto cómo sería visto o instalado? Tal que así. Y de una forma tan sencilla tenemos este efecto niebla en nuestras imágenes. Solo con quitar y poner un cristalito. Otro filtro que también me mola un montón es un filtro que simula los defectos que tienen las lentes anamórficas que se han convertido en un efecto que se busca un montón a día de hoy. Y esto podemos hacerlo con lentes normales, con lentes modernas, solamente utilizando este filtro en particular. Es un filtro Blue Street, como puedes ver en esta parte superior, y no tiene más que esas pequeñas gris o ese pequeño enrejado de color azul, que donde mejor lo vamos a ver es cuando lo apliquemos. Si te das cuenta, en esta parte de aquí atrás tenemos esos efectos, esos destellos típicas de las lentes anamórficas, que yo si las tapo, pues se ocultan, pero si las mostramos, pues llaman bastante la atención. Es un efecto que me mola bastante. Personalmente creo que le queda súper bien a los looks más digitales que estamos utilizando a día de hoy. Y ya has visto que es tan sencillo como acoplar un nuevo filtro y ya está. Y cuando no lo quieras, lo retiras, lo guardas, y hasta la próxima vez. Pero ahora bien, hablando del complemento real por el que se han creado estos K2 y por los que realmente hacemos ese híbrido entre fotografía y vídeo. Todo lo que has visto antes se podía conseguir en el sistema de filtros estándar, porque da igual si es circular o es cuadrado. Pero, ¿y si hablamos de fotografía, el sistema de filtros degradados como este? Solamente vamos a conseguir calidad en filtros que sean cuadrados, que nosotros, subiéndolos de arriba a abajo, podamos regular esa intensidad. En este caso estamos hablando de este filtro invertido de ND 0.9, es decir, de tres pasitos, que nos va a permitir incorporarlo a nuestro sistema de filtros y si te das cuenta, pues podemos conseguir que la imagen se oscurezca. Todo esto va a tener muchísimo más sentido, obviamente, si lo utilizamos en un amanecer, con el sol de frente o en un atardecer, pero en esos momentos en los que el sol esté justo en el horizonte. Para eso es útil este sistema de filtros invertido. Como ves, hay mil posibilidades que simplemente con un filtro podemos aportar o hacer algo completamente diferente en nuestra cámara. Y para todo eso lo tenemos agrupado en un único elemento, el Freewell K2. Y esto, esto me ha molado un montón. Ahora bien, hablando de las ventajas y desventajas, no creo que haya un sistema de filtros perfecto y a este incluso, pues oye, hay un montón de cosas buenas que destacar, pero también hay algunas cositas que bajo mi punto de vista no me han parecido tan buenas y que quiero que conozcas. Quiero ser completamente franco contigo. Esto no quiere decir que luego no los utilice, porque me parece que va a suceder como la versión anterior del Freewell de densidad neutra variable, que la primera vez lo puse y luego no lo he vuelto a quitar en ningún momento. Siempre lo he estado utilizando para todos y cada uno de los vídeos. En este caso el K2, creo que va por el mismo camino. Una de sus grandes ventajas y mejoras con respecto a otras versiones es la simpleza de instalación. Simplemente tenemos que poner el filtro y prácticamente se autoalinea solo. No era como sucedía antes, que teníamos como que buscar exactamente dónde estaba el loguito. En este caso lo hacemos todo de forma instantánea y prácticamente sin mirar. Y eso es algo que me ha molado un montón, porque al final el tiempo es dinero y todo lo que podamos ahorrarnos en cuanto a tiempo, muchísimo, muchísimo mejor. También una gran ventaja y que la vas a ver también como una gran desventaja. Probablemente hayas visto que tiene un tamaño considerablemente más grande que la versión anterior. Vale, pues esto trae dos cosas principales. Uno, un mayor tamaño, porque al final lo más puro de un filtro siempre es esa parte central. Y segundo, que aunque utilicemos lentes ultraangulares, no vamos a ver ningún tipo de viñeteado. Y eso déjame decirte que mola un montón, porque el sistema anterior o otros sistemas de filtros de densidad neutra variable, normalmente no tienen el suficiente tamaño o el suficiente cristal para poder aguantar un ultraangular. En este caso no hay ningún tipo de problema. Y ya digo, este tema del tamaño lo vas a ver también como algo negativo. Pero, oye, ahora mismo es algo a destacar. Ni viñetas, ni se ve el filtro, ni nos va a molestar en ningún caso, a pesar de que podamos utilizar una lente más angular o más teleobjetivo. Da exactamente igual. Siempre se va a ver bien. Otra gran ventaja que veo es que no tenemos que elegir el tamaño. Siempre hemos tenido que elegir el tamaño antes de comprar el filtro. Y si mañana cambiamos de objetivo, tomar por saco el sistema de filtros. O si teníamos varios objetivos de diferentes tamaños, tomar por saco. Vale, pues en este caso no. Tenemos esas cuatro medidas incorporadas y nos podemos olvidar por completo de diferentes adaptadores o de tener varios filtros, todo agrupado en uno y se acabó. Algo bastante guay. Algo que en el sistema anterior estaba como una gran desventaja, en este caso te lo tengo que meter, que una gran ventaja, porque han solucionado los problemas y gracias a que Freewell escucha a los creadores, este tipo de cosas se han solucionado. Si recuerdas, ese vídeo te decía que la tapadera era de cristal y que no tenía sentido que fuera de cristal una tapadera, porque se te caía al suelo y se rompía. En este caso la tapadera es metálica y con una muy buena construcción para que sea realmente duradera y que proteja, lo más importante, los cristales que van justamente inmediatamente detrás. Si la tapadera se cae, en este caso no va a pasar nada. En cambio, en versiones anteriores sí que se podía romper el cristal. Por último, una gran ventaja el precio. Y sí, meto el precio en esta opción porque ¿qué nos costaría tener todo lo que te he dicho? Un ND que ocupe nueve pasos con calidad, dos polarizadores, sistemas de roscas adaptados a cuatro tamaños de filtros completos y la posibilidad de montar filtros cuadrados de fotografía para hacer fotografía de paisaje. O diferentes complementos como el destello de anamórfico o un filtro mist definitiva. ¿Qué costaría todo eso? Bueno, pues probablemente más de mil dólares. Y eso tirando por lo bajo. Porque luego para cosas tan concretas como ese destello de anamórfico a lo mejor piden 200 o 300 euros marcas muy, muy concretas. En este caso, este sistema de filtros K2 parte desde los 500 euros en el kit básico que te he enseñado dentro de este vídeo. Pero, ojo importante, en la descripción de este vídeo vas a tener un enlace que reservándolo o comprándolo antes de que se acabe la fecha vas a tener 150 dólares de descuento. 350 dólares solamente por este sistema de filtros me parece regalado. Para todo lo que aporta, para todo lo que trae, es que es demasiado barato. Es que es demasiado barato. Te voy a dejar los enlaces por aquí abajo en la descripción para que puedas echarle un ojo a los diferentes kits, a las diferentes opciones en función de lo que vayas a hacer con tu cámara, con tu objetivo, con este sistema de filtros. Ahora bien, hablando de esas desventajas, las cositas que no me han gustado tanto y que obviamente este sistema de filtros, como todos, pues para mí también tiene esas desventajas. No existe ese elemento que sea perfecto al 100% ni nada por el estilo. No, siempre hay ciertos peros. Y en este caso quiero ser completamente sincero contigo y quiero contarte lo que me ha parecido en cuanto a la parte más negativa de este sistema de filtros K2. Antes te lo he desvelado, el tamaño. Para mí el tamaño es un problema. Utilizando el sistema de filtros tradicional de Freewell, el sistema magnético, el tamaño era bastante comedido, era como si fuera una tapadera más del objetivo y podía guardarlo sin necesidad de quitarlo. En este caso tengo que retirarlo siempre. Tengo que estar quitándolo, poniéndolo y jugando con ese tipo de cosas. Y luego tengo que contemplar ese tamaño de filtro que es considerablemente grande dentro de la maleta para poder llevarlo y poder utilizarlo. Bueno, pues no siempre tengo ese espacio dentro de la maleta porque últimamente estoy tendiendo a llevar el equipo mínimo posible. Así que esto para mí es una pequeña o gran desventaja. El tamaño no me ha gustado para nada que fuera tan grande. Otra parte negativa que le veo, el estuche. Este estuche es súper bonito pero no es práctico bajo mi punto de vista porque los filtros están constantemente golpeando entre ellos y además ¿estás viendo el tamaño? A ver, que el sistema de filtros es considerablemente grande pero ¿esta caja completamente cuadrada? ¿Qué hago con ella? ¿Dónde la meto? No sé, tendré que verlo pero personalmente el tamaño del estuche no me ha molado nada. Me hubiera gustado una construcción más como la de versiones anteriores más plásticos más gomosa no tan cuero y rígido sino que fuera un pelín más moldeable y algo más acometido más chiquitito. Otro defecto que le veo es que no incluye una base mist sí que es cierto que ha sido un cambio a mejor porque en este caso podemos intensificar o restar más el mist el efecto glow el efecto niebla cosa que en versiones anteriores era el que había y ya está ahora mismo tenemos posibilidades de elegir o mayor intensidad o menor intensidad y acoplarlo directamente a nuestra lente en función de lo que estemos utilizando pero el que no vaya integrado hace que tenga que andar siempre con un filtro extra el cual voy a tener que poner y tener que limpiarlo mantenerlo bueno en definitiva me parece un poquitín más rollo que la versión anterior que ya directamente venía junto y se acabó por último el gran defecto que le he encontrado es algo que no me ha molado para nada si tienes ya sistemas de filtros estándar de cristales me refiero para fotografía que sepas que no van a ser compatibles con este sistema K2 es considerablemente más pequeño este cristal no encaja en el K2 por lo tanto si querías aprovechar los filtros degradados que ya tenías pues mira te estás dando cuenta que por tamaño ni siquiera encaja por lo tanto vas a tener nuevamente que tener que basar por caja si vas a hacer este tipo de fotografías y sobre todo si te interesa tener este sistema de filtros en la maleta y nada más este ha sido el sistema de filtros K2 el nuevo filtro que voy a llevar siempre puesto dentro de mi cámara sin ninguna mentira realmente porque si veo lo que ha pasado estos últimos años utilizando los filtros ND de Freewell con el sistema magnético pues ya te adelanto que esto lo voy a llevar en mi día a día a pesar de las cosas negativas que te he contado veré la forma en la que pueda adaptar la maleta para acoplar ese mayor tamaño o esos filtros extra que tengo que llevar siempre para poder grabar de la forma en la que a mí personalmente me gusta espero que te haya gustado que sepas que por aquí abajo en la descripción vas a tener un link para poder conseguirlo ya te he dicho mucho más económico por aquí te dejo una lista de reproducción que probablemente te interese y por aquí puedes suscribirte al canal nos vemos muy muy pronto concretamente en una horita hasta ahora chao